Y las autoridades hicieron un urgente llamado a la ciudadanía para que no acaparen el combustible. Esto luego de la situación que se ha evidenciado en varias estaciones de servicio, donde hay filas interminables. Bueno, debido a recientes rumores sobre el desabastecimiento de combustible en el municipio de Florencia, hacemos un llamado a la calma, hacemos un llamado para que no almacenemos en nuestros hogares combustible en pimpinas ni en galones. Es importante comunicar a la opinión pública que la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Marlon Monsalve, ha realizado un recorrido con los mayoristas y con las estaciones de combustible. Y tenemos un parte de tranquilidad en el cual alcanzan la actualidad aproximadamente por más de 10 o 12 días, según lo que ellos manifiestan. Recordemos que a pesar del paro camionero, los departamentos del Huila y Caquetá no hemos tenido inconvenientes de orden público. Nosotros no tenemos paro. El combustible para Florencia proviene en gran parte del Huila. Entonces queremos hacer las diferentes autoridades el llamado precisamente a la comunidad para que conservemos la calma, para que no almacenemos en nuestros hogares combustibles. Esto genera un riesgo latente y permanente para nuestras familias.